¡Qué noche de casamiento! Claro, esto se va a vivir el día domingo en el Teatro de la Confraternidad a beneficio de Conin. Estamos con Cristina Carone, quien es directora de esta excelente propuesta, con Héctor del Río, actor y Victoria Quillauqui desde Conin. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, Cristina, como siempre, cada vez que viene, como decía la abuela, no hay que venir con las manos vacías. Esos ricos anguchitos. Gracias, Cristina. Bueno, siempre colaborando, solidaria, desde el arte, ¿no? Claro, sí. Tratamos de unir lo social con el arte. Es más, si me permitís una cosa, voy a decir que el Consejo Deliberante el mes pasado nos dio una distinción y nos declaró al grupo, a todo el grupo, por supuesto, Valorarte, de interés social y cultural. ¡Ay, qué emoción! Esos mimos que hacen seguir con muchas ganas. Sí, claro. Y seguir para adelante, por lo que nosotros somos solidarios, no tenemos apoyo económico de nada. Así que todos los integrantes lo hacemos a total beneficio, poniendo lo que hay que poner un peso, ponemos un peso. Este es para vestuario. Esta obra, por ejemplo, está ambientada en los años 50, así que el vestuario es todo, los años inmobiliario. ¡Qué lindo y qué difícil, ¿no? ¿Cuál es tu personaje, Héctor? Yo digo del Conde. El Conde es el que trae el gran problema y hay que ver qué es Conde y Conde, exactamente. Qué es Conde y Conde. Y bueno, alrededor del Conde están todos los conflictos y bueno. Pero es un personaje muy lindo, muy divertido, tiene su comicidad y la obra también. ¿La obra es una comedia? Es una comedia escrita por Ivo Pelay, que se hizo la película también en los años 50 aproximadamente. Y Ivo Pelay también es el autor de muchísimas letras de tango y de milongas. Todas las que ha cantado, cantan ahí en el programa, se dice de mí. ¡Ah, mirá! Todas las que, yo tampoco, a mí me llamó la atención cuando busqué datos sobre Ivo Pelay. ¡Ay, qué barba! Todas son escritas, las letras de esas milongas son escritas por ahí, nosotros las ponemos también. ¡Ay, qué lindo! Sí, y la obra es muy divertida. Muy divertida. Y en este caso, Victoria, bueno, a beneficio de CONIN, que todo viene bien, todo es bienvenido. Todo es bienvenido y bueno, ya con Cristina creo que es la tercera vez que Valorarte nos apoya. Para nosotros, bueno, es fundamental, ¿no? Todo apoyo es para estas familias que nosotros queremos sacar adelante y que, bueno, cada... Conta un poquito, rápidamente, qué es CONIN. Mira, bueno, CONIN es una asociación contra la desnutrición infantil y, bueno, nuestro objetivo es combatir la desnutrición infantil. Trabajamos en este momento, tenemos 35 familias. Esas 35 familias implican para CONIN 34 chicos, nenes, en el programa, que son niños que van de 0 a 5, que son beneficiarios directos. Y después tenemos 34 beneficiarios indirectos, es decir, hermanitos que pasan esos 5 años y sus familias. Trabajamos, bueno, por el momento estamos en la parroquia San Cayetano y en septiembre seguramente nos podamos mudar a nuestro centro. ¡Ah, qué lindo! ¡Tan deseado! Ya estamos en los finales, bueno, duros, como sabemos, pero bueno, vamos a llegar. Bueno, y ahí vamos a tener más comodidad, ¿no?, para desarrollarnos bien como queremos, pero bueno, siempre apuntalando y siguiendo adelante. ¡Qué bueno! La presentación de esta excelente comedia que hay que ir... Viste que el domingo te... hay gente que le agarra como un bajón, qué sé yo... Hay que ir a divertirse, a pasarlo bien. Sí, sí, la verdad que la pasan bien. Y también quería decirles, quería autorización a Victoria, que el sábado hacemos a beneficio del Museo del Juguete en el Teatrillo de Nuestra Señora de Bufán. Ah, bien, bien. También es para colaborar con ellos, así que son. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué buen trabajo! ¡Qué ayuda al alma, ¿no? Ahí vamos a ver, mientras charlamos, una hermosa novia, el padre celoso, bueno, esta comedia tan linda, que ya se ha presentado, que divierte mucho, y como bien nos contabas, bueno, situado en los años... Sí, todos los años tenemos una apuesta diferente, justamente para todas las instituciones que lo requieren, más en este momento, también hemos trabajado para centros de línea, que están pasando muy mal, que no tienen subsidios, así que para nosotros sí es un placer. Un placer. El domingo, a las 20 horas, ¿dónde compran las entradas? Las entradas están a la venta en Verardi Viajes, y si no, yo te paso mi número particular, ¿sí? Vamos a ver. Mi celular es 15433-2101. 15433-2101. Sí. Bueno, ahí llaman para pedir la entrada. Y también en la entrada al teatro. Claro, el valor de la entrada... 120 pesos. 120 pesos para colaborar, para divertirse y ver estos grandes actores. ¿Cuántos hay en escena? 12. 12. ¡Ay, pobre Cristina! 12, ya estás acostumbrada, le gusta la cantidad. Es un grupo muy lindo. Entonces, el domingo en el Teatro de la Confraternidad. ¿Y se viene la cena de Conín? Sí, la cena de Conín, Banco de Alimentos y Pajaritos de la Calle, el 7 de septiembre, a las 21 horas, en la Cámara Empresaria. Bueno, queda tiempo, falta tiempo, así que ya vamos a ir anunciándolo más cerquita de la fecha. Muchas gracias, chicos, ¿eh? Quien va a poder colaborar con esto también. No, a ustedes. ¡Qué noche de casamiento! El domingo en el Teatro de la Confraternidad.